A ver, yo me la tomo Tiene el joven un celular ¡Pobre mía! Es que te imagínate Que te hacen eso, ¿sabes? Aunque sea El reumato y quedas con cara de... Ya ves Muy buena, familia Nosotros somos Inerea Somos los reinos de Cygnus y Romantic Y bueno, como ya sabéis, estamos por aquí, por México Hoy hemos hecho una actividad súper chula Y seguramente saldrá el vlog, o ya lo tengáis Porque es espectacular Sí, nos lo hemos pasado muy bien, ¿eh? Y viene una persona muy especial en nada En 3-4 días ya Hombre, pues cuando se sube esta reacción puede ser que quede un día Sí, viene Mamá Cygnus Ya queda nada, ¿ve? Yo creo que se lo va a pasar muy bien Es que es la primera vez que viaja, ¿eh? No, pero yo querría pagar por verla con una camarita así Para ir al avión, porque claro Ella no había montado nunca el avión ni nada, o sea Imagínate, cariño, nada más la deja de Madrid Y viene sola Sí, de Madrid, ahí buscando las cosas que a ver Todo va a ser una experiencia nueva para ella Luego, bueno, aquí ya es más fácil Baja del avión y no se encuentra Yo espero que no lo pase mal Porque comprendo que yo por lo menos yo lo paso muy mal en los aviones Pero tú eres fuerte, cariño, que vas Voy acompañada, no me imagino ya sola, pobrecica Yo no podría viajar sola en avión O sea, es imposible Pero yo creo que va a ser muy especial para ella Para mí también lo fue Fue la primera vez que salí de España Ella también es la primera vez que sale de España No tenía ni pasaporte Y yo creo que ya le toca Sí, ya le toca Se lo va a pasar muy bien Se lo va a pasar muy bien La comida va a flipar Todo, todo, todo Yo creo que más va a flipar el tráfico Y, bueno, eso tendréis que estar muy pendientes Porque es que ya falta súper poco familia Sí Y hoy, ¿a qué vamos a reaccionar, cariño? A ver, Karen Hace tiempo que nos reaccionamos a Ascopenorado Pero con Jaime Duende Que se ve que todo el mundo le pedía Jaime Duende, Jaime Duende Y vamos a ver, ¿no? Cómo es este vídeo Vamos a verlo Porque mira, es todo el mundo ahí Jaime, Jaime Hay que verlo Yo no sé quién es Jaime Yo tampoco sé quién es Jaime el Duende A ver, a ver Qué estés Ahí está el piche Jaime Duende Agüero Esasán a mi escorpión Oye Subete, culero ¿Qué? Vamos por unas perras, güey, ¿qué pedo? Pero tu mamá no trabaja hoy Repapa, montano Repapa, montano Recaso, dando luchos ¿Qué traes, güey? ¿Qué pedo? Ya chupas así como de pinche mutante, güey Es anticongelante ¿Qué? Ahí está, culero Ustedes lo pidieron durante pinches No mames Agarrando por ahí, pareces power ranger Revolcándote con un monstruo ¿Qué? ¿Sabes alguna frase así chingada? Creo que es la primera vez que alguien Está a la altura de él en plan Sí, de venga pa, 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 pa El albur y todo ¿Cómo hemos tirado hoy? El hacha, ¿sabes? El hacha ¿Alguna de poesía? Sí, por ejemplo, damisela mía Le voy a poner una manzana en la boca Y le chuparé el c*** hasta sentir la sidra Ahí te va la frase p***la a tu p*** Jaime ¿Qué? El p*** no es como el orgullo Cuando encuentres a una mujer Que se lo trague, cásate con ella ¿Qué es esto? Que hay puro pobre ¿Qué? ¿Qué es esto? Sácame de aquí, me están saliendo ronchas ¿No tienes un bistec para que coman estos muertos de hambre? No te voy a dar No te vas a parar aquí ¿Por qué no? Porque que hay puro pobre No mames, vamos a comer para que te des un baño de pueblo P*** Jaime, duende ¿Cómo crees que yo voy a comer aquí, escondido? Vas a comer aquí, cabrón La gente es chingona, güey Soy un duende de Góngora y Góngora Oye, ¿dónde está la vieja asa que tenías por esposa? ¿Todavía andas con ella o no? P*** duende, respétala, idiota ¿No ves que es mi señora? Pues sí, pero ¿cómo la trata? Respétala Yo soy el único que puede hablar mal de ella y darle sus madrazos ¿No te pareces eso un poco machista de tu parte, p***? ¿De qué estás hablando? De que digas que nada más tú lo puedes disfrutar Es mi esposa, yo la mantengo y la trato como quiera A las mujeres no se les habla así, tú y Che Jaime ¿Pero qué es esto? Es la entrevista más diferente de Scorpion al volante Me quiero referir, hemos visto, pues, pocas A comparación de todo el contenido que tiene La más diferente que he visto Porque es fuerte, eh Van a tope, vamos, con la trope A tope de equipo Pero, eh, Jaime el duende, ¿quién es? O sea Luego lo miramos Luego lo miramos porque yo sabía la existencia de... A ver, muy fácil A ver, Jaime el duende Este Sí, pero, pero... ¿Qué rumorista o...? Facundo, sí sé No, 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 no sale su cara Sí, pero que quiero decir Que si sale en una serie de televisión O por qué se ha hecho conocido Es que no tenía ni idea de la existencia de... Ah, es Facundo Jaime el duende Facundo cuenta cómo surgió uno de sus personajes Es Facundo O sea, claro Cómo, cómo surgió este personaje Ese personaje, ¿no? Claro Dejarlo por los comentarios, a ver P*** nuevos capítulos, güey Son los p***s capítulos De tus aventuras de siempre de hace 15 años, güey Pues ya sabes, no, ya me estoy retirando Ahora sí Ya estoy dedicándome a cosas más serias Es que tu c*** antes pertenecía a una televisora Tengo entendido Ahora me voy a dedicar a la política Con una tanqueta Vamos a ir a zonas marginadas Y vamos a ir aplastando varias bandas, ¿no? Ajá Y así vamos a ir eliminando pobreza del país Vota por mí ¿Y qué harías con los policías, por ejemplo? Pues... Para que tengamos un mejor cuerpo policiaco Yo creo que a toda esta banda La tendríamos que educar, ¿no? Básicamente ¡Educense, muchachos! Váyanme a la escuela De la nueva de su vida Desqueacerados ¿Qué pasó? Desqueacerados ¿Qué me andas grabando, idiota? No te di permiso De que grabaras un duende De góngora y góngora Oye, te voy a llevar a pasar, güey ¿Qué pasó? Es tequila de Jaime el duende Dile un traguito, por favor Quedo una más, no sé ¿Qué cabrón? Ahí estoy con unos güeyes Que se ponen a tocar Pero si quieren gozar Pues pásenle aquí a amar Es esposa del changolión Se la rima el camarón Jaime el duende está sin control Chido, un aplauso Para el pinche cúbrito Chido, chido Ahora déjenlos Bésame ¿Tu compadre de borracheras? ¿A quién ofendí? ¡Cállate! ¡Maldito de origen! ¡Regresa a trabajar! Me dijiste que me ibas a llevar A un lugar de mi catego No estoy viendo claro ¿Qué tranza, culero? Te presento al repartidor Yo los saludo a gatos repartidores Ve y repártete a tu madre Órale Revisa la calidad del casco que tiene A ver ¿Y si trae? No como estas gatadas, ¿va? ¡Fórale, pendejo! ¿Tú qué andas viendo desquacerado? ¡Ponte a hacer algo! ¿Quieres un trago o qué? ¡Andas muy desquacerado! ¿Lo vas a defender o qué, Robin Hood? ¡A huevo que lo voy a defender! Ahora sí las causas de los pobres, ¿verdad? ¿Nomás lo ves pobre y ya lo quieres defender? ¿Qué? 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 Mira Toma, trága-telo tú No, estoy con la coquita Ya no voy a querer, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué chingón? ¿A poco ya hubo amor entre ustedes? Ay, qué asco ¿Cómo se te ocurrió con este balagardo desquacerado? Deberías de valorarte a ti misma Deberías de respetarte Y no salir con este tipo de ineptos A ver, ¿cuántos años tienes, niña? ¿Y tú? Tienes siete ¿Ya ves? ¡Esto es una ilegalidad! ¡Exacto, güey! ¡Respeta a la niña! ¿Qué? ¿Qué estás viendo? ¡Me giró! Yo no quiero participar en este espurio En este adulterio ¡Esto es un adulterio, policías! ¡Es tu amigo, pero eso no es lo que él quiere! ¡Eso no es lo que él pretende! ¡Eso no es lo que él pretende! ¡Eso no es lo que él pretende! ¡Venga, no es de lujuria! ¡Eso es que! ¿Cómo te estás conociendo mientras te comes el sushi? ¡Veo cómo está de mirada pervertida, lujuriosa! ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué no estás viendo? ¿Qué vas para allá? ¿Estás borracho o qué? ¡Bien, chéren! ¡No estoy borracho, güey! ¡Ey, no veo! ¡Perdón! ¡Es que! ¿Qué? ¡Mira, un señor respetable! ¡Buenas tardes, señor! ¡Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta! ¡Pero los ancianos no te saludan! ¡Es porque ya estás! ¡Chingada! ¡Ay, cabrón! ¡A ver, yo me la tomo! ¡Tené joven un celular! ¡Oh! ¡Qué me grabas, pendejo! ¡Qué! ¡Pero! ¡Pero esto qué es! ¡Ay, cabrón! ¡A ver! ¡Yo me la tomo! ¡Tené joven un celular! ¡Pobre mía! ¡Es que te imagínate que te hacen eso! O sea, aunque sea de romántica y quedas con cara de... ¡Ya ves! ¡Qué me grabas, pendejo! ¡Presta, idiota! ¿Quién quiere un zon? ¡Abrava, pínchate! ¡Ahí va un choque! ¿Quién quiere un zon? ¡Abrava, pínchate! ¡Ya choca! ¿Qué pasó, señora? ¿Qué le hizo? ¿En serio? O sea, yo quiero saber lo que pasó en ese choque. ¿Cómo se lo tomó la señora y todo eso, eh? ¡Va, tío! Igual ahí está la segunda parte, lo buscaremos. Luego buscamos, a ver. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha cortado ahí el vídeo. No, la verdad es que de todas las entrevistas que hemos visto de escorpión dorado, mira que hemos visto y son fuertes normalmente. Pero está molado mucho, ha sido muy diferente, que ha molado. Todo el rato ¡pa, pa, 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 pa! Ha sido fuerte, eh. A mí me ha encantado, no sé, a vosotros. Espero que os hayáis reído, que habéis disfrutado con vosotros. Sí, disfrutado, que es lo más importante. Que es lo más importante, la verdad. Así que si es así, darle un like, suscríbanse y dejen algo bonito por los comentarios. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!